Eran las 5 de la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando uno de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Envigado laboraba en el turno de la tarde, con el ánimo de que todos los ciudadanos disfrutáramos de una adecuada movilidad en el municipio. En cumplimiento de sus funciones, en medio de un procedimiento, fue víctima de una agresión física por parte de un joven, dejándole como consecuencia heridas en su rostro, no sólo a él, sino también al conductor de la grúa que se llevaría el vehículo por permanecer más del tiempo tolerado en la zona de prohibido parquear. Este acto de intolerancia y respeto por la vida, así como de violencia, no puede presentarse en una ciudad donde la cultura y la educación de su gente son reconocidos no sólo en el ámbito local, sino también regional y nacional. Son hechos que son deplorables desde este punto de vista. No es posible que haciendo controles y realizando estas labores nos vaya ocasionando estos problemas. Yo creo que la comunidad debe tener un poquito de control para que después no se lamenten posteriormente, porque al ser esto y atacar a un funcionario público, adquieren unas responsabilidades ya con la justicia. En Vigado, una ciudad que nos ofrece oportunidades a todos bajo los conceptos de honestidad, trabajo arduo e igualdad, repudia el comportamiento del supuesto agresor, quien ya fue denunciado ante la Fiscalía. Ante situaciones como esta, la Alcaldía hace un llamado para que todos ayudemos a mejorar la movilidad y a hacerla más humana, respetando la integridad de los funcionarios que trabajan porque tengamos más vías seguras.